Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les tengo más información sobre el futuro de Spider-Man en el UCM, se ha confirmado que Spider-Man tendrá más que solamente dos películas en el UCM y que sin duda tendrá gran importancia en esta fase 4 y en la fase 5, pues se planea hacer una nueva trilogía con un Spider-Man un poco más mayor, más independiente y un poco más maduro y sin duda Spider-Man 3 será pieza clave para ver el cambio de personalidad o de madurez de este Peter Parker, además de que en Spider-Man 3, Peter será un criminal un fugitivo y esto daría pie a que la película fuera un poco más seria y sin duda los videos del Daily Bugle y las publicaciones que hace Sony Pictures son esenciales para ver el futuro de este Spider-Man y como ahora es un criminal y todos lo están buscando, sin duda la ley y sus enemigos irán a atraparlo y sin duda espero que aparezca el escorpión, pues en Homecoming él quería saber su nombre y ahora que es conocido mundialmente Spider-Man como Peter Parker es casi obvio que irá por él, sin duda se me hace muy interesante ver como Spider-Man se librará de este conflicto y sin duda poder ver que clase de problemas con esta difamación le van a provocar a la vida de Peter y que podría venir después, al final Peter hallará la forma de poder decir que no es Spider-Man o aceptará y le dirá al mundo que él si es Spider-Man pero que él no cometió esas fechorías, sin duda algo que me gusta de esta tercera película de Spider-Man es la importancia que tendría el personaje de JJ Jameson donde tendría este papel antagónico pero no de villano, además existe un rumor de que JJ Jameson aparecería también en la película de Morbius para que haya una conexión entre estas dos películas y estos dos universos y también se planea que para la película de los vengadores, que muy seguramente trate de Secret Wars, en esta película Spider-Man será un protagonista de la historia donde tendría el traje negro simbiótico y también el traje de la Secret Wars que ya pudimos ver en forma de holograma en Far From Home y para cerrar este vídeo con broche de oro se ha confirmado la fecha de estreno de la película de Spider-Man Un Nuevo Universo 2. Tras el increíble éxito que tuvo la primera parte era obvio que Sony planearía una segunda, aunque aún hay dudas de qué podría tratar la trama, es bastante obvio que en esta segunda parte aparecerán nuevas versiones de El Hombre Araña y una muy segura por la escena post créditos es que aparezca el Spider-Man del 2099. Esta película será dirigida por Joaquín Dos, este director ha trabajado en series animadas como Justice League Unlimited, Avatar y La Leyenda de Korra. El guión será escrito por David Callahan, quien ya ayudó en Wonder Woman 2. La película está prevista para estrenarse el 8 de abril del 2022. Y sin duda yo tengo muchas ganas de ver esta nueva película. Y bueno, comenta que te parecieron estas noticias, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!